Con mucha energía, personas de todas las edades participaron de una noche repleta de rock, metal y poesía. Fue la Casa de la Cultura el espacio propicio para disfrutar de este gran concierto, donde el amor por la música, el arte y la amistad fueron los protagonistas. El día sábado se realizó un concierto de metal e iniciativa ciudadana, estos fueron unos chicos que se acercaron a pedirnos espacio para poder ellos tener la oportunidad junto a otras bandas de otros municipios de tener un espacio para poder hacer un repertorio de una actividad que beneficia directamente a la juventud del municipio de Urrao. Y la idea es que este sea un espacio de puertas abiertas a las iniciativas ciudadanas, entonces también es una invitación para aquellos grupos que quieran presentarse, para aquellos grupos que quieran hacer parte de alguna programación cultural, vengan y nos soliciten espacio y nosotros estaremos dispuestos a hacerlo. Los invitados especiales de la noche, Zendar, banda de rock de Concordia, Dimend, banda de Dead Trash Metal de Urrao y Gunnar, también del municipio, fueron los grupos encargados de poner a vibrar a cada uno de los asistentes. El parche, el parche excelente, me quedé con ganas de volver, la verdad yo creo que todo el grupo se quedó con ganas de volver y si nos gustaría volver a un parche más grandecito, mostrarnos como tal, que la gente se solle todo esto y esto es algo muy bonito, Zendar, Zendar como tal, es algo muy bonito. En Facebook estamos como Zendar, en Instagram organizamos como rock Zendar. No solo fue música, el arte estuvo presente en todos sus ámbitos, ya que la poesía también hizo parte del evento. Se manifiesta que esperan que se sigan realizando actividades de este tipo para potenciar el talento urraeño y fomentar de igual forma los espacios de esparcimiento para jóvenes y adultos.